Soy Luz Toro, artesana y artista visual. Yo soy artesana de toda la vida. Desde chica aprendí, antes que a leer, aprendí a tejer. Tuve una tía por la familia materna que se llama Raquel Cortés. Ella me enseñó desde siempre y todos los veranos iba al campo. Y ella tejía, bordaba, hacía telares, hacía muchas cosas. Entonces para mí era muy fascinante ir donde ella y estar ahí en contacto con la naturaleza, las flores. Me crié como hasta los cuatro años en el campo y en Ovalle nos radicamos hasta cuando yo era joven. Me vine a Iquique porque algo me llamó, algo en mi interior es como un llamado especial, interno, una necesidad de ir a Iquique. Lo que yo hacía era para la familia, para la casa, para mis hijos, pero nunca lo proyecté como una fuente económica. Yo empecé a hacer colegio, empecé a hacer petito porque mi hija bailaba ballet. Entonces se los vendía a las compañeritas, los vendía en el jardín infantil y así empecé. Yo trabajaba de secretaria, entonces buscaba trabajo de secretaria. También era vendedora, encuestaba personas, eran otras proyecciones que yo tenía. Yo siempre hacía cositas y vendía ocasionalmente y me ayudaba porque después yo me casé, acá tuve mi familia. El tejido era cómodo, en la micro, en cualquier lado. Y sin darme cuenta entré como en un grupo de personas geniales y me fue gustando la vida de artesana y me fui acomodando. Y como mencionaba recién, el crochet era cómodo de llevar en cualquier cartera, en cualquier bolsillo. Cuando se murió mi marido, yo fui a verlo a Viña del Mar, está enterrado. Entonces levanté una plantita y había un vaso con dos copihües. Y fue como un enamoramiento de esa flor tan linda que parecía como la textura, como las orejas de un bebé recién nacido. Así es la carnosidad de los pétalos del copihüe. Estuve vendiendo aceitunas y también estuve tejiendo, pero a palillos. Después de muchos años que no tenía el contacto con los palillos, volví a tejer a palillos. Entonces empecé a tejer chalecos a pedidos de personas, ropa de guaguita, chalecos de guaguita, gorritos. Yo siempre tengo ganas de hacer todo, pero tengo solo pellejo. Entonces hay que ir dosificando. Ahora aprovechando los 10%, compré lana de alpaca, compré un maniquí de hombre. Entonces está en mi cabeza la idea de hacer chalecos de hombre, pero tejidos con lana de alpaca y a palillos. Cuando tengo inspiración de tejer copihüe, tejo copihüe, coso bordo. Si quiero tejer flores, tejo flores. Si quiero pintar un cuadro, pinto un cuadro. Si veo una tabla en la calle, la recojo. Y si me gusta, me la llevo a la casa, la lijo, la limpio. Y hago algo. Y todo lo que ustedes ven acá está hecho con mis manos. Mis planes artísticos en este momento son... Estoy evolucionando. Y deseo causarme como monitora... Bueno, el mes pasado, hace un mes y medio, estuve haciendo un taller de papel maché a través de las redes sociales. Y fue una tremenda experiencia. Si yo le enseño a alguien algo, soy feliz que esa persona desarrolle una idea. Y si es posible, darle mejor calidad de vida, felicidad. Es rico sentir que uno aportó algo. Es como esa tía que yo le digo, mi tía Raquel, la tía Kela. Cuando yo hago algo lindo y le enseño a alguien, siento como que ella vuelve a la vida. Siento como felicidad, mucha. Y me emociona porque ella me entregó mucho. Ella no fue madre, nunca se casó, nada. Pero ella entregó a mucha gente su conocimiento. Y ella vive. Ella sigue viviendo en nosotros. Y ella fue esa luz para mucha gente. Y ella fue hermosa. Y ella fue esa luz para la que se buscó, nada.